Música ¿Qué me habrá echado esa chica? ¿Qué me tiene en mi papá? ¿Qué me tiene en mi papá? Quizás sean sus oídos Otra vez o caminar Pero esas, 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 esa Y eso es la verdad Que tú me tienes temblando de noche y de día Me quieres mandar pa' la tumba fría Me tienes temblando de noche y de día Bruja, bruja, brujita Me tienes temblando de noche y de día Y así Y así Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.